31 minutos pasan de las 9 de la mañana, entramos en el último bloque de desayunos informales. Vamos con la próxima entrevista. Así es, ustedes ya lo saben, 10 personas murieron a causa de un incendio en un residencial ubicado en la ciudad de 33. Esto sucedió el pasado 7 de julio. Y menos de una semana después, en la misma ciudad, una mujer de 85 años fallaba muerta. También en un residencial clandestino. Estos hechos naturalmente despertaron la discusión sobre la fiscalización y el estado de los hogares para personas mayores que se encuentran relegados estos hogares en las políticas públicas, según señalan justamente desde varias asociaciones de residenciales. Así que para hablar sobre estos temas recibimos ahora en nuestra mesa a Juan Sparcov, médico especializado en atención a adultos mayores y también vocero de la Asociación de Residenciales de Adulto Mayor. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Es la primera vez que venimos a Desayunos Informales y lamentablemente por no una muy buena noticia, sino para recordar estas 10 víctimas y darles el pésame y el sentimiento a los familiares de estas 10 víctimas. Pero decimos sí que siempre más de lo mismo. Hace años que venimos hablando y discutiendo y conversando en todas las mesas de todos los ministerios y todos los políticos de paso que han transcurrido desde el año 99 que se hizo la ley hasta la fecha sin obtener una respuesta exacta de cómo vamos a salir a investigar o a identificar a cada uno de los residenciales que hoy por hoy trabajan puertas adentro cumpliendo una función social. Eso sí hay que destacarlo. La mayoría de ellos cumplen una función social, pero hay muchos que lo hacen por vocación, sin tener una formación previa de cómo vamos a cuidar a un adulto mayor. Y eso es lo que viene pregonando Aderama. Los 250 residenciales socios de Aderama, todos cumplen desde el punto de vista ético, moral, el bienestar y la salud del adulto mayor. Y eso es lo que tratamos de inculcarle a todos los propietarios. No solamente una finalidad económica en el momento de poner una empresa que se dedique al cuidado de los adultos mayores, sino hacerlo con dignidad, con ética, brindarle el mejor cuidado posible a los adultos mayores que dependen de la responsabilidad de ese titular de esa planta física y del director técnico. Ahora, Juan, ustedes, a raíz de todos estos hechos que comentábamos anteriormente, declararon que existe una inoperancia por parte de las autoridades respecto justamente a los residenciales. ¿Qué los lleva justamente a hablar de esto? Y si ya lo tenían identificado o anteriormente lo han denunciado, ¿o es siempre este el puntapié? Justamente es porque la inoperancia es porque siempre es más de lo mismo. Siempre hay que salir a matar al mensajero o a investigar o inspeccionar a los residenciales que tenemos en la placa, en la puerta, que estamos identificados, que tratamos de hacer las cosas bien, que hacemos las cosas bien. Los de mayor poder adquisitivo, los de mediano poder adquisitivo y los de bajo poder adquisitivo, que también son socios de Adorama. Todos ellos haciendo las cosas bien son los que más tienen observaciones o vigilancias por el solo hecho de decir hay que cumplir con la normativa 356, o sea, el decreto que hoy por hoy rige desde el año 2016 algo que nunca se ha podido lograr en la totalidad del mundo de los residenciales de este país, que no son 1.700. Hoy por hoy podemos estar hablando del doble. El doble de residenciales existe en este país. Convengamos que también los hoteles de toda la ciudad tienen adultos mayores viviendo, sin embargo no les aplica esta normativa. Los hogares sin fines de lucro también existen en este país o las ONG también existen en este país y al que lo aplican al decreto 356 es solamente los residenciales con fines de lucro en donde atrás hay un propietario o una sociedad anónima y un grupo de empresarios que invirtieron para colocar una empresa que se dedique al cuidado del adulto mayor. ¿Qué dice ese decreto? ¿Que se aplica a algunos y a otros no? El decreto es dirigido a todos los residenciales para adultos mayores que les llaman hoy en día LPEM. Yo aplico las palabras desde antes de este tiempo porque políticamente no vengo a hablar, yo vengo a hablar por la realidad de lo que está sucediendo detrás de las paredes de los residenciales y el decreto más que nada va dirigido hacia los residenciales con fines de lucro que tienen adultos mayores pero no discrimina, como pedimos nosotros por favor, una categorización de residenciales. Los de bajos recursos, una estrella. Los de alto poder adquisitivo pueden tener cinco estrellas, pero esos son los que realmente económicamente pueden pagar o financiar. Un asistente social, como nos impusieron ahora en el decreto 356, la ordenanza en el 2022 dijo que aparte de vos como patrón contratar un asistente social que vigile la parte social del adulto mayor, tiene que cumplir también 20 horas, todo sale del bolsillo del patrón. Ahora, ¿qué asistente social, psicólogo que cumple la función social, que es tu empleado, va a hablar en contra de tu empresa, desde el punto de vista inspectivo, por así decirlo, cuando en realidad debería ser el Estado el que está inspeccionando cada uno de los residenciales, no nuestros propios empleados, porque no van a hablar lo que realmente debería estar viendo que pasa y sucede detrás de un residencial. Y tampoco está las 24 horas detrás del residencial. Vos lo que decís es que el Estado, a ver si entendí bien lo que estás explicando, que el Estado solo controla los residenciales registrados en la asociación de residenciales, que hay otros que no son controlados por nadie porque nadie sabe que existen. En el 2023, nuestra socia en 33 hizo la denuncia para que Mides, Ministerio de Salud Pública y BPS investigara 11 residenciales por irregularidades. El primero a la cabeza fue el que sucedió el problema. De esos 11 se quedó corta. El viernes siguiente apareció otro residencial más. ¿Qué es lo que hace Mides en 33? ¿Qué es lo que hace el Ministerio de Salud Pública en 33? Al segundo día de haber aparecido esto en la prensa, mandan una inspección al residencial de la socia que está identificada. No mandan a los integrantes del Mides o de Salud Pública a salir a buscar cuáles son los residenciales que pueden estar funcionando puertas adentro, que tienen más de 4 adultos mayores viviendo, en qué condiciones se está viviendo. Eso es lo que hay que salir a inspeccionar. Pero no para matarlo tampoco, porque la función social la está cumpliendo. Simplemente lo que decimos nosotros es que hay que identificarlos, hay que guiarlos, hay que asesorarlos, hay que premiarlos por estar haciendo una función social y no se está premiando, al contrario. Agua comercial, luz comercial, IVA al 22% en Montevideo por sacar la basura, tenemos que contratar una empresa privada porque sacamos pañales y restos de comida, como cualquier familia. ¿Y qué pasa con eso? Nos asfixian económicamente para poder hacer lo que el Estado no está en condiciones de hacer. La contracara, esos son precios altísimos que pocas familias pueden pagar. La contracara es que hoy por hoy un hogar de ancianos dirigido por una intendencia X puede estar pagando, sin sacar la cuenta ellos, entre 150 y 160 mil pesos por cada adulto mayor que tiene bajo su techo. Hoy por hoy una ecuación económica, si uno mira el Piñeiro del Campo, donde hay 5 funcionarios para cada uno de los pacientes, no cierran ninguna ecuación económica de un empresario. O sea, el Estado está haciendo mal las cosas, ni que hablar que está controlando mal lo que debería controlar, no sancionar, controlar. Ahora, si encuentra un residencial de bajos recursos, medios recursos, que no le da la plata para contratar un asistente social, que no le da la plata para contratar un técnico prevencionista ahora, porque tenemos que tener más de 5 funcionarios, un técnico prevencionista. Que tenemos que hacer la inspección de bomberos y tener todo habilitado en bomberos. ¿Por qué el Estado no nos da un financiamiento, una línea de crédito blanda, todo aquel propietario que tiene la intención y la vocación de poder lograr hacer esto? ¿Por qué por lo menos no nos facilita económicamente a que sigamos haciendo las cosas desde el punto de vista social, mejor aún proporcionándonos lo que realmente debería ser y es la contención como empresario? Somos fuentes de trabajo para muchos, muchos empleados. 4.500 empleados tienen solamente los 250 residenciales que son socios de la drama. Si el Estado movilizó todo el Ministerio de Trabajo por 150 empleados en la Fábrica Nacional de Cerveza, ¿por qué no enfoca un poco la atención a la parte social de los empleados que tenemos nosotros, que tenemos que seguir defendiendo? De los 11 residenciales que hay en 33, pongámosle que lo básico son 7 funcionarios por cada residencial. Son 77 puestos de trabajo en esa identificación de 11 residenciales. Transponen todo eso a los 3.000 residenciales que tiene que haber en el país. Somos una fuente de primer empleo para muchas jefas de hogares y no nos están dando la oportunidad de hacerles entender que si seguimos haciendo lo mismo, con los mismos mandos medios que están asesorando a cada uno de los directores que están ingresando y cambiándose en las cabezas de cada ministerio, vamos a seguir haciendo lo mismo porque no busquemos cosas diferentes si seguimos manteniendo lo mismo. ¿Cuáles son las explicaciones que les han dado de parte del gobierno por lo pronto respecto a la situación de 33, que ustedes habían denunciado el funcionamiento de centros de manera irregular o por lo menos no regular? Algo sencillo. Y no se lo fiscalizó. Algo sencillo. Supuestamente salió hoy en día el resultado final de bomberos. Fue una chispa que cayó sobre una alfombra. Está en la tapa del libro que en un residencial no deben existir alfombras, no estufa. Alfombras. No deben existir moquete. No deben existir fieltro. ¿Por qué? Porque producen caída en los adultos mayores. Dificulta el andar de un adulto mayor. Eso tiene que estar en la tapa del libro de algo que nosotros estamos pidiendo como asociación. Hagan un protocolo de inspecciones que realmente cada uno de los que van a inspeccionar todos los puntos del país, desde Artigas hasta Punta del Este o lo que sea, sepan lo que tienen que mirar, sepan lo que tienen que buscar, que hay irregularidades para solucionarla. No que vaya cada uno como quiera y hacer lo que quiera en una inspección. Cuando dice está en la tapa del libro que no debe haber es porque está en la tapa del libro para cualquiera que entienda del tema o porque ese protocolo existe y no se cumple. Para cualquiera que entienda del tema, porque de opinólogos estamos llenos. En esta rama opinólogos está lleno todo el día. Pero hay que mirar los títulos. Hay que mirar que realmente tengan títulos y que tengan experiencia. En el caso mío, como vocero, yo llevo 31 años en esto. 31 años como médico. No me hice ayer ni antes de ayer. Yo escucho a veces al ministro de Desarrollo Social decir que Adorama es una asociación que reúne a un grupo de residenciales, pero no a todos. Pero somos los que tenemos la experiencia. Somos la voz cantante de todos los familiares que tienen en nuestros residenciales adultos mayores. ¿Por qué no nos escuchan? Yo entiendo que él tenga poca experiencia porque hace poco que está en el ministerio, es abogado, se dedica a otra cosa, se dedica a infancia, a presos, pero de adultos mayores, ni siquiera leyó la tapa del libro, no creo que entienda lo que es el decreto 356, hasta el último renglón en donde dice que no somos ningún sanatorito más. Nosotros somos más para el lado hotelería y contención del adulto mayor, más que brindarle salud como en un sanatorio se le debe brindar. Que también decimos, deja mucho que desear hoy la asistencia pública o la asistencia privada para cada uno de nuestros adultos mayores. También en los residenciales, entiendo lo que decís, pero también en los residenciales, la asistencia en general, o sea, no es uniforme. Hay residenciales en donde los adultos mayores están impecables, y hay residenciales donde lo hemos visto con denuncias, donde maltrato, falta de higiene, frío, en fin, la situación es bien distinta. Porque falta fiscalización, falta seguimiento, falta tutoriales, falta educarlos, falta controlarlos y falta identificarlos. Ahora, me quedó una duda, en esas obligaciones de tener un asistente social, tener un técnico prevencionista, según ustedes son excesivas lo que hace que la gente termine funcionando en la ilegalidad para no estar obligada a cumplir con estas obligaciones? Con ingresos de adultos mayores en determinados residenciales que están pidiendo porque tienen solamente en la desjubilación 10.000 o 15.000 pesos, y encima familiares que le han pedido préstamos y se ha achicado la jubilación, ¿qué propietario puede estar haciendo un número coherente como para poder, aparte, sustentar económicamente todos esos gastos que el Estado exige? Y a medida que va exigiendo cada vez más, cada vez más, porque se exige de atrás del escritorio, no saliendo a la calle a ver cuál es la realidad, la gente saca el cartelito de la pared, cierra la puertita y trabaja puertas cerradas. Eso es lo que se llama ilegalidad. Ahora, ilegalidad no es el trabajar con escasos recursos, pagar BPS, pagar DGI, dar empleo y pagar las leyes sociales al día. Eso no es ilegalidad, eso es estar legal desde el punto de vista recaudatorio para el Estado. Ahora, faltan más patas en este taburete en donde hay que empezar a centrar un poquito más y es bajar a la realidad de este país las cosas que están escribiendo como tantas cosas que se escriben como tinta muerta. Por ejemplo, no sé, hay tantas leyes al santo votor escritas en este país. Es decir, los funcionarios de la bebida que están en el medio de la calle bajando las botellas porque es su trabajo, ¿por qué no los obligan a poner el conito famoso para que no lo atropelle un auto? ¿Por qué no se obligan a que en la caja registradora de un supermercado tengamos que pagar una bolsa orgánicamente degradable cuando vas a las góndolas y tenés bolsas de todo tipo? Vas a la verdulería, tenés bolsas de todo tipo y a la fiambrería también. Hay tantas leyes en este país que son escritas desde atrás de un escritorio sin saber realmente lo que está pasando, por no pedir asesoramiento o escuchar a las entidades sociales que estamos trabajando en esto. Pero no las entidades sociales que hablan políticamente correcto. Hay que hablar también con los actores sociales que estamos detrás de esto y que no necesitamos hablar políticamente lo correcto para hacer las cosas bien. Hacemos las cosas bien por vocación, no solamente porque es un recurso económico el que nos brinda el contener a un adulto mayor. Esto es vocación. ¿Ustedes han detectado que residenciales que estaban legales en función de todo esto se pasan a trabajar clandestinamente o en forma irregular? Nosotros tenemos 250 residenciales en el grupo y permanentemente estamos recibiendo mensajes y comentarios de lo que pasa en la esquina, en la vuelta, en la otra cuadra, etc. Sabemos realmente que hay muchos residenciales que están ocultos. Ahora, que no me salga el ministro a decir, o que no nos salga el ministro a decir vecina, vecino, avise cuando hay un residencial a la vuelta o lo que sea. No, si está dando fuente de trabajo capaz que a la hija de ese vecino. No, acá es muy sencillo buscar los residenciales que están ocultos. Muy sencillo. Hace 20 años que lo venimos diciendo. En el Ministerio de Salud Pública, en el Mides y en el Ministerio de Trabajo. Consulten a las emergencias móviles que tienen la facilidad de llegar absolutamente a todos los residenciales del país. Consulten a las empresas fúnebres de dónde sacan los cuerpos también, porque ellos saben muy bien dónde están los depósitos, como dicen ellos, de aquellos residenciales que mal cuidan a los adultos mayores. Las emergencias móviles son convocadas absolutamente en cualquier punto del país. Y si a él le agregan en la planillita un lugar en donde diga es una casa de salud o no. Y una cosa muy sencilla, nosotros como médicos, cuando firmamos los certificados de defunción, hay un renglón que dice procedente de, y tenemos que poner casa de salud. Eso está en las computadoras del Ministerio de Salud Pública. Eso está hoy en día online. Es simplemente poner una persona idónea en computación, programar y decir, bueno, tirame el listado de todos los residenciales. Ahora, la impresión que queda, en función de las preguntas que hacía Leo y sus respuestas, es que si acá se va al fondo con el asunto y se trata de regularizar todos los centros que están dando este tipo de servicios, probablemente, bueno, ni que hablar, muchos cierren porque no estén a la altura de poder regularizarse y los precios suban y se deje de dar esa atención social que ustedes destacan. No es la idea. No tenemos la idea de que se baje la vara. No, simplemente que se identifiquen. Y en el momento que se identifiquen los de bajos recursos, tampoco pueden cerrarlos ni hacerlos cerrar. Guiarlos, educarlos y enseñarles que lo que está haciendo lo puede hacer mejor. No correrlos. ¿Por qué? Porque un residente de 10 mil, 15 mil y 18 mil pesos no va a ingresar a un residencial de altos recursos si cierran. No hay forma, salvo que el Mides diga que vamos a hacer el cupo cama de 44 mil 800 pesos que está ahora y lo vamos a meter en cada uno de los residenciales a donde coloquemos o ingresemos un adulto mayor. Pero si seguimos trabajando de la manera que venimos trabajando ahora con el Mides, que ya va para segundo mes sin pagar, el intermediario que existe, porque no es el Mides que hace el convenio con el residencial. Hay una fundación que se llama Aganar, que es la que recibe todo el dinero y distribuye en cada uno de los residenciales. ¿Por qué? ¿Por qué el Mides no hace contrato directamente por el RUPE con cada uno de los residenciales? ¿Puede explicar bien cómo funciona eso? Cuando el Mides designa una persona necesitada de ingresar en un residencial, pasa primero por un filtro que se llama la fundación Aganar, que es la que en realidad recibe el cupo cama y lo distribuye en los residenciales. Esa fundación Aganar hoy por hoy está debiéndole a los residenciales que tienen pacientes del cupo cama porque se atrasó, no sé, algún comentario siempre hay de por medio. Se debían tres meses, se actualizó en junio, ahora se está debiendo junio que ya venía atrasado y julio no se ha pagado. ¿Por qué el Mides no hace un trato directo con el propietario del residencial que está identificado desde el BPS, desde la DGI, factura y tiene RUPE? ¿Por qué tienen que interponer encareciendo más el accionar de ese adulto mayor que encima tienen que pagar 22% de IVA? ¿Por qué tiene que interponer una fundación en donde la plata llega, no llega o siempre hay una excusa para pagar en fecha? Esas son otras las cuestiones que nosotros nos hacemos cada vez que tenemos reuniones con el Mides y no lo sabemos. ¿Qué respuesta le dan? No lo sabemos. ¿Pero no les contestan nada cuando ustedes lo preguntan? La fundación está en el medio, hay ONG en el medio, hay hogares sin fines de lucro que reciben los pacientes directamente, hay casas que directamente reciben 10, 12, 15 adultos mayores ahí viviendo. El Estado deriva a residenciales habilitados, ¿no? Eso por lo menos. Ahora, ¿por qué no lo deriva a residenciales que tienen la aspiración de habilitarse y económicamente no lo da? ¿Por qué no lo premian con una o dos camas y las asistentes sociales de Mides y Salud Pública vigilen permanentemente ese residencial? A ver si está haciendo las cosas bien porque lo premiamos con dos para que le entren 88 mil pesos mensuales para que por lo menos ponga extintores, ponga ascensores, ponga cámaras en los lugares comunes o etcétera, etcétera, etcétera y se regularice y de ahí en adelante seguir trabajando en conjunto. Sin embargo, no, hay que matar al mensajero porque los cupos camas van para otro lado. ¿Cuándo es la próxima reunión que tienen con las autoridades? Permanentemente. En el día de hoy tenemos reunión con otra persona más. Ayer se hizo una reunión, todos con futuros políticos que van a estar gobernando después de las próximas elecciones, pero yo creo que el adulto mayor no tiene por qué esperar a las próximas elecciones. Esto es una obligación ya, es un debe social que tenemos en este país. Algo que está pendiente desde hace años y no es cuestión del color del partido que esté en el gobierno, es cuestión del sentido común y de la sociedad que tenemos. Juan Esparcó, médico especializado en adultos mayores, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes y a las órdenes. Muchísimas gracias.